¡Y qué pasa, chaviria! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrear y ya en si vamos a continuar, estamos hoy en el mes de enero, estamos en el mercado de invierno en Ecuador de la temporada y ahora mismo, pues es que estamos en nuestro mejor momento hemos ganado todos los partidos, ese empate contra el Tottenham en la Premier, ¿no? de hecho el empate contra el Tottenham fue... fue la tercera jornada y llevamos 21, así que llevamos 18 victorias consecutivas ahora mismo en la Premier League hemos ganado también al Atlético de Madrid en esa última jornada de la fase de grupos de la Champions y estamos clasificados como primeros para octavos de final donde nos enfrentaremos al Valencia y en la Carabao Cup estamos ahora mismo en las semifinales donde nos enfrentaremos al Manchester United también hoy comenzaremos la FA Cup con una primera ronda contra el Crystal Paras que será el primer partido del día de hoy hemos tenido muchos problemas en cuanto a lesiones y creo que vamos a fichar a un centrocampista vamos a fichar primero un lateral, ¿vale? porque sabéis que Radovanovic, bueno, ya al entrar en el mercado se ha ido al Leipzig por 30 millones de euros y yo busqué jugadores, busqué laterales de hecho los tenía ya buscados, simplemente los OG para ver cuál podía ser el mejor y creo que Eduardo Flavio da Silva va a ser el jugador que fichemos para sustituir a Radovanovic, 76 y medio, 22 años supongo que un potencial, pues tenemos que tener gran potencial supongo, ¿no? va a ser el jugador que fichemos para ese puesto de lateral reserva de lateral que si tenemos problemas de lesiones, pues aparezca y nos haga la cobertura 10 millones para el Sporting no, no, 10 millones para el Sporting van muy bien, ¿eh? van muy bien para el Sporting, 10 millones de euros venga, seamos generosos, tenemos dinero vamos a darte 12, venga, 12 no te voy a dar los 13 que pides no te voy a dar los 13 que pides, ¿eh? no, 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 no me niego no, 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 no es que después de la que me estás dando me niego a darte los 13 es un millón, no me suponen nada a un millón pero es que me niego, ¿eh? gracias pues ahí tenemos a Da Silva, ¿no? bueno, Eduardo Flavio, Da Silva que va a ser nuestro lateral izquierdo reserva bueno, lateral reserva en general izquierdo y derecho aunque no tenga las dos posiciones de hecho, no he mirado si alguno de los otros no, este tiene lateral izquierdo y medio centro defensivo puede que este sea Rillan de Jonas Héctor ¿de Jonas Héctor? es que no sé si es Jonas de Héctor, el lateral izquierdo del Colonia tiene toda la pinta lateral izquierdo y medio centro defensivo tiene toda la pinta de que es él para la parte derecha había uno también interesante Rubén Núñez Martín lo que pasa que lateral derecho y medio derecho lo que pasa que ya ha sido cedido esta temporada de Zurich y no podemos hacer nada con él pero habría sido una opción interesante sin duda bueno, el otro jugador que quiero fichar es un centrocampista y viendo lo que tenemos aquí en la lista pues hay uno que destaca que es Eduardo Alves o algo así bueno, Alves Rodríguez lo de Eduardo me lo he inventado la verdad Eduardo es el que acabo de negociar este jugador Alexander Alves Rodríguez medio centro portugués jugando en el Dijon y que va a ser el jugador por el que vaya va a ser el jugador por el que vaya voy a fichar un centrocampista porque estamos teniendo una cantidad de problemas de lesiones en el centro del campo ahora mismo tenemos lesionados a López a Romagna y a Vonley voy a ir a por otro centrocampista por si acaso por si acaso porque es que la cantidad de lesiones que estamos teniendo normal no es me va a gastar 30 millones para no jugar pues si bueno para no jugar no si va a jugar si va a jugar porque hay una cantidad de lesiones en el equipo que van a hacer que juegue bueno lesiones en el centro del campo y lesión de Matías Fernández 4 meses para nuestro extremo derecho titular que se va a perder prácticamente lo que queda de temporada estamos ahora mismo en enero va a volver en mayo va a jugar pues no se si 2 partidos o 3 de Premier y no se si alguna eliminatoria de Champions o quizá una final en caso de llegar no se pero es que es una lesión de 4 meses que no que no que no se que viene que no se que viene tío al juego le ha apetecido cebarse con con Matías Fernández esta temporada bueno Eduardo Flavio da Silva tiene 9 millones de valor vale ahora queda que yo pinche al jugador y que llegue bien de valor vale eso es lo que queda ahora lo conseguiremos no lo sé espero que sí rol de promesa con 22 años no necesitas más vamos a firmarle 4 años de contrato muy bien no voy a ponerle cláusula de la decisión y quiere cobrar 36.000 pues me parece bastante lo voy a bajar a 35 no te voy a bajar mucho porque tampoco vas a aceptar que te baje mucho de hecho ni siquiera aceptas que te baje a 35.000 35.000 para este jugador mira mientras me llegue con los 9 millones de valor te pago lo que quieras te pago lo que quieras porque el dinero en este momento no sobra ya si llegas con 8.500 pues me toca los huevos pues me toca los huevos pues me toca negociación a un delegada entre 35 y 40 le he puesto para que cobre vale eso por un lado por otro pues Albert Rodríguez esperate tendría que guardar voy a guardar porque el otro ya está delegado y si no voy a tener que entrar después y delegarlo otra vez paso guardamos y vamos a negociar con Alves Rodríguez el centro pisa que lleva ya varias temporadas creo en en este centro de traspasos de hecho tiene 24 años tiene 82 y media tiene 27 y medio de valor y ya está y no hay más y no pierdas valor tío y ya está 27 y medio todo lo que salga por debajo de eso pues hará que yo tenga que salir y delegar la negociación vale porque ya no pierdo más tiempo con estas cosas me aceptas de primera ¿sales bien de primeras? bien ¿qué no sales de bien de primeras? pues con lo que ya sé que tienes que cobrar te delego la negociación y perdemos menos tiempo 5 años de contrato robo ocasional no le voy a poner cláusula aunque podría y el sueldo no me lo dejes a mí porque no tengo ni idea cobras 11 tío si te pago 40 estoy pagando 4 veces más mira yo no sé si me estoy quedando corto no mira pues iba bien encaminado iba bien encaminado pero ha sido 40 pues por decir 40 como bien podría haber puesto 30 y yo me habría pensado que 30 pues estaba bien no lo sé es que esto es una lotería 29 millones vale no pierde valor así que Álvar Rodríguez fichado y de momento suplente de momento suplente pero bueno ya es algo vale creo que voy a dejar a robo extremo derecho voy a dejar a rey ferreira afuera porque rey ferreira rey ferreira que voy a decir rey ferreira ven para acá anda bueno rey ferreira ya está en el banquillo vamos a poner a Alves Rodríguez en el centro del campo y diría que estamos listos bueno estamos listos más o menos más o menos porque claro aquí falta un un lateral que tiene que llegar tiene que llegar la silva ahora cuando cuando se cierre esto Álvar Rodríguez que claro tiene 82 de media potencial no tengo ni idea de que potencial tiene no tengo ni idea no os puedo decir tiene este potencial o tiene este otro porque no lo sé quizá podría compararlo con los centrocampistas del equipo mira Soto por ejemplo en las mismas posiciones 31 y medio de valor Soto tiene potencial de toda la joven promesa y después tenemos a ¿dónde está este? aquí Álvar Rodríguez que tiene un año más y tiene un punto de media menos y tiene 29 billones diría que también tiene toda la joven promesa por valor teniendo en cuenta valoración edad comparando con Soto yo diría que tiene también toda la joven promesa para mí pero esto es no sé una estimación que yo hago viendo el valor del otro no sé el potencial real ni vamos a poder saber lo que sí sé es que Hernández se ha puesto un 97 de media eso sí que lo sé no sé si os habéis fijado pero yo sí y es una brutalidad después de estos fichajes volvemos a la realidad volvemos a la competición y contra Crystal Palace nos podemos aplicar es fácil a partido único ganamos y seguimos ganamos y seguimos con un gol de Soto se me ha olvidado poner a este en el banquillo lo voy a poner ahora lo voy a poner ahora ahora ya en cuanto esto actualice y me deje entrar a cambiarlo el equipo viene un poco cansado porque ya vimos que la última semana de diciembre tenía ahí tres partidos bueno de hecho el tercer partido era este de Crystal Palace venimos de mucho partido seguido así que hay que hay que tener ojo con eso hay que tener mucho ojo con eso he quitado los Soto sin querer no me voy a quitar los Soto de momento vale pues listo ese partido y ahora vamos a la Carabao Cup ida y vuelta sin finales contra el Manchester United para este partido el equipo va a llegar bastante cansado ya os aviso para la vuelta espero que llegue bastante mejor entrenamiento pues a ver entrenamiento que multililla 80 así que me quedo sin jugadores para entrenar voy a ponerle otro a Billy King y el último pues ahora lo veré espérate porque tiene que haber un entrenamiento de regates que entrene cuatro atributos y no tres que es este de ahí el de carrera contra el reloj y este último se lo voy a poner a Raya Martín al cuarto portero del equipo que bueno que suba que suba de media porque ya no tengo más jugadores para subir bien lo siguiente que vamos a hacer es enfrentarnos bueno es enfrentarnos a United o que llegue la respuesta de Da Silva una de las dos se recupera un jugador hay interés por Gira Josip Gira ni idea no sé quién eres no va a haber más temporadas de esta serie así que me da igual 38-800 hay acuerdos para vender a Rob Rowe en 38-800 en Leverkusen y recuperado Romagna vale están pasando muchas cosas ahora vamos a afrontarlas poco a poco vale con tranquilidad lo primero lo primero es la oferta lo primero es la oferta vamos a hacer tres pasos vamos a a negociar eso porque yo creo que se puede sacar más con este jugador y si no pues oye pues 40 millones 40 millones seguro no sé si pedir 50 50 quizás es demasiado pero si voy a pedir 45 si voy a pedir 45 no me empieces a meter futuros traspasos te estoy pidiendo 45 ahora 45 ahora déjate de futuros traspasos pues 45 ahora pagar el Bayern Leverkusen por Rob Rowe el Bayern Leverkusen que sigue vivo en la Champions que sigue vivo en la Champions y que además creo que pasó primero de grupo o algo vale pues el Bayern Leverkusen parece que va a pagar 45 millones por Rob Rowe por mí pues bien es una buena venta pero mientras siga en plantilla pues seguirá jugando mientras siga en plantilla y siga viendo lesiones que la sigue viendo Romagna llega de este partido no lo sé tendría que mirarlo tendría que mirarlo la red de prensa ya veis que no le hago ni caso simplemente busco el emoticono de los aplausos de las palmadas que es el que más sube la moral y me olvido porque es que preguntan tonterías Romagna ¿llegas? porque si llegas estaría bien Soto anda un poco cansado Romagna ¿dónde andas? no Romagna no llega Romagna no llega a este partido si llegará al partido de vuelta si no se lesiona otra vez y a ver porque tenemos la ida en casa en Moor Lane juega Iván Fernández en el extremo derecho juega César Soto creo que es César en el centro del campo salvo a Manchester United a Manchester United al que hemos ganado en Premier y al que vamos a golear madre mía a Moor Lane que tiene que estar tiene que estar Moor Lane flipándonos está a tope porque hemos pasado de la cuarta división a estar dominando la Premier League con Conor White con Iván Fernández y con Archie Martin 3 a 0 estamos con un pie en la final estamos con un pie en la final oferta aceptada por Da Silva bien pues ahora hay que aceptar esto hasta que el jugador aparezca con los 9 millones pero esto es más rápido que negociar el traspaso todo el tiempo me va a cobrar los 40.000 al final es menudo perro menudo perro perdísimo vale tienes 9 9 y medio vale lo voy a mirar fuera por si acaso pero voy a mirarlo por si acaso pero debería salir con 9 y medio 9 y medio para Eduardo Flavio Da Silva que va a ser nuestro lateral de Silva un jugador que no va a tener demasiada importancia en plantilla pero que bueno está ahí por si acaso su función es estar por si acaso esa es su función y espero que la cumpla con creces Soto que con la recuperación de Romagna ya puede ser sufriendo otra vez y King que podemos ponerlo en el banquillo de nuevo vale y esto ya pues se queda un poco más ordenado esto ya se queda un poco más un poco más correcto todo bien Romagna vuelve al 11 vuelve al 11 realmente nunca ha sido titular pero con la lesión esta de López pues sí y ahora Romagna que estaba solo 8 semanas digo solo 8 semanas es bastante tiempo pero claro comparando con las lesiones de 4 meses que hemos tenido 3 o 4 de ellas pues es una lesión corta comparando con eso es una lesión corta Romagna entra al 11 un 11 en el que tenemos solo 9 titulares pero bueno es lo que hay vale continuamos en este mes de enero ya no vamos a hacer más fichajes ventas parece que bueno no vamos a hacer más fichajes dependiendo de las ventas claro pero ahora mismo no hay ningún fichaje en mente incluso con la salida de Rowe no habría ningún fichaje porque tenemos a Bolanio y ya está ahora solo centrarnos en en la competición y en ese partido que tenemos ahora contra el Barley porque hay ruedas de prensa pues no lo sé porque el Barley es último cuando hay ruedas de prensa contra equipos que no están en la zona alta suele ser por eso porque están últimos últimos en defensa o lo que sea que es el caso ahora mismo del Barley que es el último clasificado de esta Premier League llevamos el partido en casa de locales Romagna bueno sigue con la tigrita pero bueno ya de forma está bien algo como antes y con Romagna bien con Iván Fernández a tope con Martín que no para de marcar goles también con Uruguay y con Horacio Sánchez también claro y todo se suma aquí a la fiesta doblete de Iván Fernández un gol de Archimartín y otro de Horacio Sánchez 4-0 ganamos al Barley y continuamos una jornada más como líderes de la Premier League uy ya iba a decir que nos alejábamos del Liverpool a ver alejarnos nos hemos alejado pero el Liverpool tiene que jugar su partido aún vale luego vendido luego vendido así que Golaños que no lo tengo entrenando no sé por qué creo que se quitó con el partido de selecciones es probable bueno Arturo Golaños que pasa a ser el tercer delantero del equipo jugador que lo firmé yo gratis para llegar esta temporada no sé muy bien por qué pero aquí está aquí está el gran Arturo Golaños 45 millones Rowe cuánto me costó a mí este jugador a ver un segundo a ver joder a ver si dejo de equivocarme 35 nos costó sale por 45 no le hemos sacado mucho beneficio no ha sido una gran venta ha habido 10 millones de profit entre la compra y la venta pero no ha sido no ha sido nuestra mejor nuestra mejor operación y Rowe ha crecido en el equipo no sé si llegó con 81 de media o algo así se va con 83 yo estaba convencido de que se podían sacar 50 millones pero viendo que ningún equipo pagaba 50 pues eso he dicho pues 45 pues aceptaré 45 y al final pues eso pues hemos aceptado 45 de Bayern Leverkusen bueno ahí queda Rowe que bueno pues es un jugador sin más que venía a ser tercer delantero y es lo que ha sido ha cumplido bien ha cumplido bien cuando ha jugado pero es que tampoco ha jugado mucho la FA Cup nos crea problemas nos crea problemas de que hay aquí una cantidad de partidos que no me gusta semana de 3 partidos es que me gusta poco poquísimo es poquísimo poquísimo comenzamos contra el Chelsea esta semana de 3 partidos venimos de golear al Barley venimos de golear también a Manchester United venimos de ganar no sé cuántos partidos seguidos en Premier de ganar al Atletico de la Champions y vamos a Stamford Bridge a ganar y golear al Chelsea con hat-trick de Iván Fernández para qué queremos a Matías si tenemos a Iván Chris Wallace ha marcado otro de los goles y 1-4 al Chelsea 1-4 al Chelsea en Stamford Bridge partido histórico partido completamente histórico en Chelsea que hemos hecho que caiga del Big 6 o del Top 6 mejor dicho increíble Iván Fernández cómo está de goleadores de goleadores de la liga no lo vemos pero de goleadores del equipo pues Top 3 seguro Top 3 junto con Archie Martin y con Uruguay pues digo yo que en este momento son los 3 máximos goleadores del equipo por delante de Chris Wallace que no se ha lesionado en ningún momento y de Matías Fernández que sí que ha estado lesionado todo el tiempo Filiaccelli que se lo quieren llevar yo ahora mismo no tengo interés en fichar a nadie absolutamente a nadie Romagna ya está recuperado pero está ligeramente tocado quizás sería conveniente quitarlo o no o lo quitamos pero para el siguiente partido que es contra el Brentford en la FA Cup y que debe ser un partido que que tenemos que ganar Salfor Bormuz sigue los titulares yo lo siento por los suplentes pero es que los suplentes es que no me fío de vosotros lo siento chicos doble T de Roberto Nández un gol de Romagna que ha sido cambiado y con acierto con mucho acierto y Ramos Oliveira me lo que se lesiona más vale que se alegre se estaba enfadando por no jugar igual una lesión de una semana o dos le viene bien para callarse pero no más una semana si te veas una semanita bien te lo firmo se quieren llevar a Ramos Oliveira Melos cierto es que hemos fichado a Álvarez y que quizás este jugador ya no sea tan importante o tan necesario pero que tampoco tengo ninguna necesidad de venderlo es que no necesito dinero no sé te voy a pedir así 100 millones de locuras no sé si se anima la Juve la Juve que vuelve a ofrecerme por debajo del valor del jugador la Juve se cree que yo regalo jugadores ya con Rowe pedí y rechazaron y con este va por el mismo camino porque si me estás ofreciendo menos del valor que tiene pues ahí te vas a quedar hostia he dicho antes el Brentford no es el Brentford es el Bristol City que buena esa me he colado un poco bueno Bristol 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 no sé mira algún cambio así podríamos hacer no mira Soto por ejemplo podríamos oponer a González Miranda en punta hacer algún cambio algún cambio mínimo Mori Luis en el centro de la defensa voy a hacer así dos tres cambios ya que me he metido a cambiar a Romaña que he dicho que lo iba a quitar antes y me lo he quitado y para este partido realmente llegaba bien pero bueno lo voy a quitar metemos así unos cuantos cambios sumados a los suplentes que están jugando por las lesiones pues pues son unos cuantos unos cuantos cambios que hay en el equipo cuatro suplentes en el once para enfrentarnos al Bristol City y al FIK y goleamos ganamos 4-0 con Lee con Soto y con otro doble temas Iván Fernández Iván Iván la estás liando Iván la estás liando mira Galeano Galeano es uno de los que tendría que haber puesto Galeano se me queja y Galeano es uno de los que tendría que haber jugado he quitado los que estaban más cansados no no he ido a decir venga juega este este y este no no simplemente he quitado los que estaban más cansados Hernández que es un jugador con muy buena resistencia pues apenas estaba cansado de hecho acaba de jugar y está perfectamente y es por eso que no yo no he puesto a Galeano Galeano estás enfadadísimo para irte está enfadadísimo para irse cedido bueno pues si llega una oferta haremos la típica de cederlo y recuperarlo eso sí no me gusta que tenga jugadores enfadados porque ahora la valoración de manager empieza a bajar va a estar todo el rato la valoración en rojo y no me apetece la verdad porque están a 37 estamos todos muy contentos aquí y no me apetece estar viendo la valoración en rojo y va a pasar y va a pasar y va a pasar y yo no quiero verlo pero va a pasar que va a pasar el líder pulguera Tijanovic mira no sé si se ha descontento Tijanovic no tengo informaciones de que esté descontento así que no no voy a necesitar hacer el truco este de cederlo y recuperarlo llevamos 22 minutos 23 vamos a seguir un poco más sí yo creo que vamos a terminar el mes de enero sí 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 vamos a terminar el mes de enero queda la vuelta en el final de Carabocca contra United que la tenemos ahora mismo y que después el 3 a 0 de la ida la verdad es que queda feo no decirlo pero estamos en la final es que no hay no hay opciones vale esto no es la vida real esto es un juego y dentro de este juego el United no me va a ganar 4 a 0 vale no va a pasar y como eso no va a pasar podemos decir perfectamente que estamos en la final pero el partido hay que jugarlo estaremos en la final pero el partido hay que jugarlo y hay que no perderlo 4 a 0 United-Salford en la Ultra 4 ganamos 0-1 a United en la Ultra 4 4 a 0 en el global ganamos en la ida ganamos en la vuelta el United cae el United está caos está caos los hemos destrozado Martin que se lesiona Martin que se lesiona Martin que se lesiona es que no quiero ni mirar el mensaje de verdad es oscuro es que no quiero ni mirar el mensaje chicos lo he dicho no quería mirar el mensaje no quería mirar el mensaje porque me lo han lesionado 6 semanas esto ya es un canteo 1,2,3,4 pero 4 Romagna que ha estado lesionado 5 quien más se ha recuperado ahora no creo que no se ha recuperado nadie más pero vamos que que es un canteo que no me han lesionado mejor pesadísimos pesadísimos con las lesiones pesadísimos con las lesiones pues nada cuando salen mirando va a ser el entero del equipo muchos lo pedíais como extremo izquierdo no me gusta ponerlo de extremo prefiero a Chris Wallace prefiero a Chris Wallace no hay más no tengo ninguna razón en especial simplemente pues prefiero a Chris Wallace que este juicio es lo puro aquí debería quitarse el banquillo a estos dos señores que están jugando ahora mismo como titulares vale pues solucionado ¿no? solucionado sí se podría decir que sí se podría decir que sí pero vamos que vaya desastre tío con las lesiones vaya desastre con las lesiones vaya liada no se está haciendo el juego tío con las lesiones de verdad centro de campo eso es un desastre nueve lesiones a Conor White ya lo que faltaba me acaba de lesionar Archie Martins nueve del equipo 95 de media y no es una lesión leve se va a perder un mes y medio de competición pues pensaba yo que la Juve no iba a pagar por tío van a pasar ahora todas las motos y todos los coches todos los vehículos del mundo van a pasar ahora decía que la Juve no quería yo que iba a pagar esas cantidades y bueno de momento ofrece 72 no sé cuánto está dispuesto a pagar pero mira este jugador está descontento este jugador está descontento ahora mismo con Romagna Soto y Álvarez que acabamos de pichar podríamos cubrir el centro del campo suplente sin problemas teniendo las reservas ya que son King y Bonley así que si pagas si pagas bien no le voy a pedir 100 porque creo que no va a pagar bien tampoco creo que vaya a pagar 90 pero no quiero que pidiendo 90 igual no rechaza pero a ver me hace aquí la de venderme el porcentaje de este futuro y no sé cuánto ha ofrecido ah pues si paga 90 ¿serían dispuestos a pagar 100? voy a probar a ver me hace falta el dinero no pero solo por el hecho de decir joder hemos tenido un jugador por 100 millones sería histórico la mayor venta de la serie os comento la mayor venta de la serie fueron 70 millones Bergenson la mayor venta de la serie a partir de ahora va a ser esta va a ser esta de Ramos y Lidia Melos en caso de que el jugador acepte irse que lo más normal es que sí y claro decir joder hemos vendido un jugador por 100 millones no es lo mismo voy a decir he vendido un jugador por 90 millones no es que 100 100 100 100 es es otro mundo 100 ya ojo 100 hablamos de de top mundiales William Ramos Oliveira Melos Oliveira Melos perdón no es top mundial pero bueno venderlo por 100 millones tiene más mérito todavía como cuando vendieron a Dembélé por 100 millones por más de 100 millones o a Coutinho no era un jugador de 100 millones este jugador no es un jugador de 100 millones pero la Juve está dispuesta a pagar 100 millones por él yo no voy a hablar muy alto voy a hacerme el tonto y cuando ya esté allí nos reiremos de ese traspaso Arsenal Salford vamos al Emirates para cerrar el episodio de hoy con una victoria contra el Arsenal claro que sí joder 1-2 con Iván Fernández de verdad Iván Fernández por favor Iván Fernández Iván Fernández quién es Iván Fernández no lo sé lo pinchamos en Levante Iván Fernández Reyyan de Leo Messi y se nota que es Reyyan de Leo Messi porque está siendo decisivo en cada partido que juega espectacular el rendimiento de Iván Fernández espectacular lo que estamos consiguiendo lo que estamos consiguiendo es espectacular si quieres llevar a Galeano cedido voy a hacer el truco Galeano amigo vamos a hacer el truco contigo te vas a ir al Villarreal y vas a volver y de verdad espectacular es espectacular completamente espectacular lo que estamos consiguiendo y lo que espero que sigamos consiguiendo ya no solo con el traspaso de este 100 millones sino con el de Salford con el de Salford estando ya en la final de Caravoc Cup seguimos avanzando rondas en el FC Cup Octavos de Champions primeros en Premier y con ventaja y habiendo ganado ahora Chelsea y Arsenal seguidos increíble esta temporada está siendo histórica y todos queremos que siga siendo así y para eso dejad un like si os ha gustado el vídeo ya me he liado con la despedida me he liado bueno si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like y nos vemos en la próxima tío dentro de unos días con el siguiente episodio de esta serie seguiremos ya se diría que quedan 12 episodios para terminar la temporada y la serie así que nada darle apoyo ya máximo a este final de serie y ahora veamos a 2 segundos nos vemos en la próxima adiós chau Hola, hola